¡Hola hola! Espero que se encuentren muy bien. La increíble historia de The Last of Us Parte 1 siempre habla mayoritariamente de los personajes, sus relaciones y sus evoluciones. ¿Pero alguna vez te preguntaste qué ciudades a lo largo del país nuestros protagonistas tuvieron que recorrer para completar su meta? Pues aquí te traigo una respuesta definitiva y detallada en este formato de videos más breves que estoy disfrutando bastante de hacer últimamente. Detallándote los tramos, los transportes y la cantidad de kilómetros y millas entre cada uno. Basándome por supuesto en el buen Google Maps y su convertidor de números en ambos sistemas de distancias. Desde ya les digo que las palabras kilómetros y millas se van a repetir mucho entre los tramos de viaje. Pero todo es para explicarlo mejor y llegar a una respuesta definitiva la cual los va a sorprender. ¡Vamos allá entonces! Bien, en el prólogo con Joel y Sarah comenzamos en la ciudad de Austin, Texas que es donde curiosamente Miller adquiere ese característico acento sureño al hablar. Lo nombro solamente para que no me digan que no lo mencioné pero lo realmente importante comienza después de 20 años en otra ciudad mucho más lejos de ahí. Oficialmente nuestra aventura y largo viaje comienza en la zona de cuarentena de Boston, Massachusetts ubicada al extremo oeste de Estados Unidos y los protagonistas salen finalmente de esta ciudad una vez Joel conoce a Ellie y dejamos atrás a la querida Tess quien nos pide llevemos a la niña con Tommy que puede saber dónde los luciérnagas se pueden encontrar para saber qué hacer con la inmunidad de la niña. Desde aquí partimos al pueblo de Bill que exactamente es la ciudad de Lincoln, estado de Massachusetts hacia el oeste del país. La distancia entre ambas ciudades es de 28 kilómetros o unas 18 millas para que se entienda en ambas medidas. Bien, cuando salimos de Lincoln despidiéndonos de Bill y este nos otorga una camioneta tomamos rumbo a Pittsburgh, Pensilvania donde nos recibe esa recordada emboscada tan adrenalínica. La distancia entre Lincoln y Pittsburgh es increíblemente de 918 kilómetros unas 571 millas hasta ahora llevando un total de 946 kilómetros y 589 millas. Ahora se entiende el por qué necesitaban tan urgentemente un vehículo. Seguimos. Después de buenísimas aventuras, un hotel terrorífico conocer amigos como Sam y Henry y a ellos también dejarlos atrás lamentablemente nuestro siguiente destino es Jacksonville o simplemente conocido como Jackson en el estado de Wyoming mucho más al oeste del país. La ciudad donde reside el querido Tommy Miller quien nos recibe con las manos abiertas. La distancia entre Pittsburgh y Jackson es mucho más grande aún siendo de 2953 kilómetros y 1835 millas sumando ahora un total de 3899 kilómetros y 2424 millas entre todos los viajes hasta el momento. Vamos bien hasta aquí ¿verdad? Espero no se estén complicando mucho. Ok, luego de algunos problemas sabemos que el siguiente destino es la Universidad del Este en Colorado que curiosamente está hacia el sur y es la localidad más cercana a Austin, Texas el antiguo hogar de Joel Miller. Aquí es donde supuestamente nos esperaría los luciérnagas que pueden trabajar con Ellie para crear la cura. La distancia entre Jackson y la institución es de unos 791 kilómetros y unas 492 millas hasta ahora sumando un total de 4690 y 2916 respectivamente. Pobre caballito que tuvo que caminar tanto. De esta manera nos enteramos que los luciérnagas tuvieron que huir de la universidad largándose al hospital de Salt Lake City, estado de Utah. Pero aquí ocurre un mortal accidente que nos impide llegar tan lejos. Entonces, la pequeña Ellie debe recorrer a caballo hasta el complejo Lake Hill, Silver Lake de Colorado también para encontrar un refugio temporal y hacer lo que pueda cuidando de un moribundo Joel. La distancia entre la universidad y este frío lugar es de unos 45 kilómetros y unas 28 millas. Una distancia corta, entrando en un área mucho más natural lejos de la ciudad, llevando hasta el momento 4735 kilómetros y 2944 millas respectivamente. Ya es increíble lo mucho que han recorrido y esto se respalda en cada fase importante que va ocurriendo en el juego en una estación distinta del año. Muy lógico, ¿verdad? Proseguimos. Afortunadamente, Joel logra recuperarse de sus heridas gracias a las hazañas de la chica. Y desde aquí, por fin, podemos partir al hospital de St. Mary que se ubica en Salt Lake City y donde supuestamente sería nuestro destino final dando por fin con los luciérnagas. La distancia entre Colorado y el hospital es de unos 840 kilómetros y unas 522 millas, sumando ahora un total de 5575 kilómetros y 3466 millas. Pero aún falta un tramo más. Después de la masacre que ocurre en el hospital a manos del mismo Joel para rescatar a su querida niña, ambos con Ellie escapan de ahí rumbo hacia Jackson otra vez, donde Tommy les ofreció a ambos un hogar y poder vivir como personas normales nuevamente, bastante protegidos y bajo un techo seguro. Entonces, hacemos un gran tramo de vuelta en auto hacia el norte desde el hospital. La distancia entre ambas ciudades es de 449 kilómetros o unas 279 millas. Y de esta manera se termina el gran viaje de ambos protagonistas, sumando un increíble total final de 6024 kilómetros y 3745 millas recorridas a pie, corriendo, a caballo, en camioneta y en auto. Y eso sin contar todos los kilómetros que tuvimos que recorrer dentro de cada ciudad, que suman un poco más a estos grandes números. Y las ciudades que estos recorrieron en orden cronológico fueron Boston, Lincoln, Pittsburgh, Jackson, Colorado, Salt Lake City y Jackson una última vez, dejando un total de 7 ciudades en Estados Unidos y por supuesto sumando las demás que habían entre cada tramo, lo cual es una hazaña que tomó alrededor de un año entero. Mejor explicado imposible. No, realmente eres el rey de reyes. Entonces, esperando que te haya gustado esta gran explicación y hayas aprendido una que otra cosita nueva acerca de este terrible mundo post-apocalíptico que nosotros tanto queremos, paso a despedirme y a dejar los saludos correspondientes de hoy. Muchísimas gracias por llegar al final, querido amigo. ¡Ey! Si te gustó el video te invito a dejar tu poderoso like, nivel sobreviviente legendario y un bonito comentario. Mando muchos saludos para las siguientes personas que me siguieron en Instagram. Juan Cepeda Álvarez, Andrómeda, Vicente Elgod, Diego1408, Shaheen Dalirian, Manuel Ramlep Arerre, Killer Blitzo, Dante Domínguez, Sector LOL, Bayron Elías Torres Molina, Una Caca127657, Tony88BB, Carlos Moreno Hernández, Jorge Ramos, Greg511Sus, Michelle López, Ángel Miguel, F. Alonso Saez, Vicente Acevedo, Diego Luna, López Eduardo Agustín, Ángel de Jesús Acuña Juárez, Didier Londoño, Cabello Patricio, Itz André, Gonzalo Quirós, Heisenberg347 y Warrior9. Muchas gracias a todos ustedes por formar parte de esta bonita comunidad. Si quieres salir saludado en el siguiente video, solo tienes que seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video de Cueva Gamer Chile. ¡Hasta la próxima! Jugadores